Eres algo especial, una sensación indescribible En las noches náufrago en tus sueños y mi mente se aleja de la razón Me has convertido en un ser inerte de papel Como esos sueños que nacen y se mueren al amanecer Te llevaste mi vida y mi amor también Deja sin pecado en mi tu aroma de mujer infiel No encuentro la manera de escapar de esta prisión Y nada más volver a empezar Déjame vivir en ti que te abuela como una estrella vaginal Que se pierde con los rayos de un sol Que vuelve a levantar Tan solo tú fuiste esa estrella Que mis ojos vieron brillar cuando en mi vida todo era oscuridad No hay nada una de quien pueda opacarte solo tú Y a cada instante te llevo dentro de mi corazón Te llevaste mi vida y mi amor también Dejas impregnado en mí tu aroma de mujer infiel No encuentro la manera de escapar de esta prisión Y nada más volver a empezar Déjame mi metiquita vuela como una estrella vaginal Que se pierde con los rayos de un sol Que vuelve a levantar Te llevaste mi vida y mi amor también Dejas impregnado en mí tu aroma de mujer infiel No encuentro la manera de escapar de esta prisión Y nada más volver a empezar Déjame mi metiquita vuela como una estrella vaginal Que se pierde con los rayos de un sol Que vuelve a levantar Oh 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 ¡Gracias!